Del Salud Porque la música Nace en el corazón Yo te canto Mi Bolivia Es tu zapateo Sal, sal, sal Tú ya nos conoces Somos tu grupo Inspiración Y amor Y repito tu corazón Una voltecita, así, así Otra voltecita, así, así Para la chodita Mi sabanao ¡Qué rico! Y vamos Imponiendo un nuevo estilo Llora Llora, mi guitarra Juntos a los sacerdotes Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Gato por Dios Yo bendecido Por tanta vida Me agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso así Donde estés Donde estés Yo te encontraré Iré a búscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato y nada más Donde estés Yo te encontraré Iré a búscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato y nada más ¿Cómo mueve mi cholita? Esa pollerita Salay Ese zapateo Baila mi cholito Sal, sal, salay Yo soy Cristian Vidal Y te canto Te canto con el corazón Inspiración De amor Moviendo los hombritos Hombritos, hombritos, hombritos Sal, 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 sal Y las chicas no bailan así Ese cabecita Ese cabecita Esa pollerita Esa pollerita Baila mi cholita Sal, sal, sal Te mostré Dejando un paseo en mi corazón Estés donde estés Iré a buscarte Y te juro Y te juro Que te encontraré Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Iré a buscarte Iré a buscarte Yo quisiera verte Un rato y nada más ¿Cómo suena?